¡Atentos! Venezuela, Colombia, última fecha de las eliminatorias, perdón, eliminatorias, subamericanas, Qatar 2022, Colombia se juega a un punto de Perú buscando encontrar ese quinto puesto, ese repechaje hacia el Mundial, hacia la próxima Copa del Mundo. Ante la posibilidad que ha dado Uruguay al vencer a Perú polémicamente en esa anteúltima fecha, hoy Colombia necesita ganar, seguramente, yo no sé cómo está el tema de la diferencia de goles, eso también no lo puedo saber a la perfección, pero lo más importante es que Colombia necesita ganar y esperar que Perú no gane su encuentro. ¿Cómo saldrá ante Venezuela en el estadio Cachamay del país de los hermanos venezolanos? Vamos a ver, atentos colombianos allí, a ver si tiene chance tu selección. Primera carta por el lado de Venezuela, ¿qué me cuenta el tarot? Recuerda que esto es una tendencia energética, eso es una predicción, depende después de ello que son los verdaderos protagonistas, los que aprovechan o no la posibilidad, pero yo te voy a contar o tratar de contarte aquí, te invito por eso a que te quedes a ver lo que va a salir, lo que puede estar destinado antes de suscribirte, por supuesto, antes de darme like en este vídeo. Siete de bastos, carta por Venezuela. Bueno, una carta poderosa ha salido del lado del equipo colombiano, como es el Rey de Oros. El Caballero de Copas ha salido en el centro. Vamos a ver el primer tiempo, vamos a empezar a ver qué puede pasar acá en este encuentro. Bueno, ojo, Colombia recontrailusionado, la estrella le sale en el primer tiempo. Venezuela va a poner mucho empeño y dedicación en ese primer tiempo, va a jugar, va a poner un trabajo duro, va a trabajar duramente ese partido, un esfuerzo marcado del equipo venezolano. Un equipo venezolano que va a jugar con valentía, con coraje, que se va a defender evidentemente la mayor parte del juego, que va a tratar de manejar, controlar el equilibrio de este encuentro. Puede tener una buena actuación, repito, de... va a jugar con amor propio, pese a que ya está fuera de la próxima Copa del Mundo. Va a jugar con equilibrio, va a intentar defenderse. Un partido puede tener ciertos cambios y vaivenes emocionales, un partido en donde evidentemente un equipo aquí va a ir a buscar la Copa del Mundo, salió el caballero de Copas, va a ir, aunque sepa que está casi todo perdido como un romántico. Este equipo va a buscar el triunfo. El 3 de espadas sale en el segundo tiempo para el equipo venezolano. Acá a ver qué carta le sale a Colombia. El paje de espadas. Colombia lúcido. Colombia que acá evidentemente puede convertir al menos un gol en el primer tiempo. El segundo tiempo es el partido, es el momento del equipo colombiano. Yo creo que acá tranquilamente se podría dar ese gol, ese gol necesario para el equipo cafetero, si es que gana apenas por un gol, porque le ha salido el rey de oros que habla de abundancia. Entonces, cuidado, porque hay un 3 de espadas en el segundo tiempo para Venezuela. Cuidado ese segundo tiempo. ¿Qué significa este 3 de espadas? Es un dolor, es algo que está marcando que no salen bien las cosas. Eso está desde ya, quizás, en la segunda etapa para el equipo venezolano. Pero ¿cuántos goles allí en total se puede dar? Bueno, eso no es tan importante. Quizás aquí un equipo que va a jugar con garra, que le va a hacer fuerza. Esto es lo que me está mostrando el equipo venezolano. Le va a hacer fuerza. Entonces puede que la diferencia no sea muy marcada. Puede ser una diferencia mínima, quizás. Miren el resultado final de un equipo colombiano que, pese a todo, esta carta ya ha salido varias selecciones en estas predicciones. Esta carta está mostrando un equipo que tranquilamente, lamentablemente, quizás para el equipo colombiano podría estarse las viendo complicada ante la posibilidad de quedar afuera. Como miren esta imagen, este muchacho allí, que queda afuera. La llave está aquí, la puerta está allí y queda del otro lado. Queda por fuera del recinto. En el centro ha salido la templanza. Ha salido la templanza, que es el arcano mayor número 14. Me está mostrando un partido que puede ser equilibrado, un partido en donde de repente no sé cuántos goles puede haber aquí. Sinceramente no sé en cantidad de goles. Obviamente creo que probablemente el equipo colombiano sería quien ganaría. Pero cuidado, porque aparentemente si se dan las cosas bien para Colombia y logra llevarse esta victoria, como se ve quizás aquí, que va a ser quizás muy por lo mínimo, si esto se da de esta manera, ante un Venezuela que le va a hacer frente, evidentemente le va a hacer partido. Si de repente hay un 1-0 o una diferencia mínima en general, sea cual sea el resultado, de todas formas que a Colombia creo que no le terminaría alcanzando el resultado, me parece a mí, ¿no? A ver, el as de espadas y el 2 de espadas. El as de espadas y el 2 de espadas. ¿Será un 2-1 o un 1-0? Un 1-0 puede ser, ¿eh? Un 1-0 puede ser, o un 2-1. Bueno, quizás es una posibilidad también muy posible en este encuentro. Acá está la... Bueno, hay una felicidad, pese a que Venezuela va a tener control emocional del partido, hay una felicidad, al menos una posibilidad importante para Colombia también en la primera etapa, ¿no? Acá veo otro festejo posible en el segundo tiempo, o al menos hay un renacimiento también presente aquí. Sale el as de oros, y sale el 9 de oros, ¿no? Entonces puede ser, y el sol en el medio, el sol en el medio ha salido allí, ¿no? Bueno, evidentemente es un partido que no es fácil. Es un partido que si llega a haber un ganador sería quizás probablemente por una diferencia a lo mejor mínima, si estoy viendo bien. También puede ser un 1-0, evidentemente puede darse ese resultado, o 2-1, o 2-1. 1-0 o 2-1 puede ser también un resultado posible por estos dos lados, ¿no? Creo que Colombia tiene muchas chances de ganar este encuentro, pero así como tiene muchas chances de ganar también, y pese a que va a dar todo para clasificar a la Copa del Mundo, puede que lo más probable es que va a tener muchas dificultades para clasificar a Qatar, más allá de que se entienda. De todas formas uno podría pensar, ¿y por qué Perú puede? Quizás el hincha colombiano, el simpatizante, el fan colombiano dice, ¿por qué Perú puede que no gane? Y que Colombia sí lo haga, y Colombia clasificaría hacia la quinta ubicación. Sin embargo, veo cartas que pese a una posible victoria colombiana, de todas maneras, Venezuela ojo, Venezuela que puede aspirar a empatarle el partido, tratar de empatárselo a Colombia, ¿va a tener sus posibilidades el equipo venezolano? Sí, sí, evidentemente va a tener sus posibilidades el equipo venezolano, de tratar de igualar esto, pero Colombia también va a tener sus posibilidades de ganarlo, Colombia va a tener sus posibilidades de ganarlo, sin embargo pese a eso, pese a todo ello, ojo aquí, ojo porque Venezuela le hace un partido mucho, le va a hacer frente, le va a hacer frente evidentemente a Colombia, va a jugar con mucho coraje. Creo yo que de los dos me parece a mí que pese a que va a tener una gran oportunidad el equipo venezolano, al menos de convertir, va a tener una posibilidad de convertir el equipo venezolano, pese a ello, Colombia a Colombia lo veo, lo veo, digamos, si este partido no termina igualado, que también tiene su posibilidad, también lo digo, ¿hay una posibilidad de empate? Sí, sí, claro que no hay posibilidad de empate, pero si este partido Colombia lo puede ganar, sea 2 a 1, o 1 a 0, puede estar también una gran alegría allí en la segunda etapa, ¿no? El equipo colombiano tendrá toda, toda la ilusión, porque puede encontrar algo que le dé felicidad, toda la ilusión para el equipo, ustedes van a ver que en el partido toda la ilusión la puede tener Colombia, sea que el partido esté ganando, necesite más goles, o la ilusión, la esperanza de que del otro lado se le den los resultados, por otro lado, un Venezuela con equilibrio y dominio, sea que esté ganando Colombia o que aspire a ganar, el segundo tiempo, yo acá veo que Colombia puede convertir, claro que sí, pero también es cierto que Venezuela en el segundo tiempo tendrá también su chance, le va a hacer fuerza, repito, ¿no? Repito, sale la justicia del lado también del equipo venezolano, los enamorados, cuidado con los equilibrios, el 7 de oros, un partido que se va a esperar, va a pasar algo sobre el final del encuentro, va a haber que esperar y que esperar, y atentos porque va a haber noticias sobre el final del encuentro, ¿no? Un Colombia conquistador en el primer tiempo, todas las posibilidades de Colombia, pero Venezuela intentará luego levantarse. A Venezuela le sale el 7 de espadas, ¿eh? Colombia se ve amarrado en el segundo tiempo, es un segundo tiempo complicado para Colombia, así que cuidado Colombia en la segunda etapa, ¿no? Cuidado con los fallos arbitrales también en ese segundo tiempo, la luna por el lado de Venezuela, el 2 de bastos del equipo colombiano que está indicando o una paridad en un gol o una cuestión así, uno o dos goles, una paridad en igualdad, o dos goles que el equipo colombiano podría convertir. En el centro un partido trabajoso y difícil, sale el 3 de oros, está mostrando un partido muy difícil y trabajoso evidentemente en donde Colombia se quedaría con ganas de más al final de este encuentro, pueden ser tres goles en total, puede ser un partido simplemente difícil y que nos esté mostrando una igualdad posible, puede ser una igualdad tranquilamente posible o la diferencia de un gol por la mínima, ¿no? Finalmente. Bueno, puede ser una igualdad también, ojo, eso no quito esa posibilidad, tampoco estén atentos, aunque tendrán muchas chances en la primera etapa Colombia. Venezuela, repito, en el segundo tiempo en el segundo tiempo Venezuela sí tiene grandes posibilidades, ¿no? Hay algo que va a caer sobre el final, cuidado Colombia porque hay algo sorpresivo que puede pasar sobre el final, cuidado Colombia igual con Venezuela, si bien Colombia tiene posibilidades de ganar aunque sea por la mínima, cuidado con Venezuela que no se lo empate o que esté allí muy cerca, eso es a lo que puede aspirar el equipo venezolano y Colombia la tiene muy difícil, no solo para este partido sino más que nada para clasificar al Mundial, yo creo que Colombia me parece que no se le terminaría dando, vamos a ver si puede, pero al menos lo que es seguro es que la tiene muy difícil para lograr la milagrosa y ansiedad la clasificación. Nos vemos en la próxima, veremos qué termina sucediendo en todas las fechas, déjame tu like al video, tu comentario, si está activado o si no activo después, no olvides suscribirte, activar la campana, sé parte del canal, es gratuito, sé que habla de tu selección y bueno y acompaña al resto de las predicciones y no solo de la Copa del Mundo sino de todas las otras competencias para los amantes del fútbol y del tarot, de número elegí de tarot, mi nombre es Max, un placer, hasta la próxima con más y más predicciones, nos vemos.